Pleasure dominando la segunda válida para el juego de 5 y 6 Sigue el caballo Varillata en el segundo, continúa dirigente, tercero Craps corre cuarto, quinto running, sexta preciosísima Desde el fondo mejora mucho, Matt Caron y también el caballo Pintoretto Cuando están girando la última curva, pero es Craps el que, el caballo Varillata El que más corre por la parte central de la pista, Varillata contra Pleasure Y viene para el tercero dirigente y para el cuarto ejemplar, Craps También corre mucho el caballo Pintoretto en los finales Pleasure dominando, Pintoretto volando prácticamente por fuera en los finales Pintoretto pasando contra el caballo Pintoretto que le defiende Pasando Pintoretto por fuera, dominó Pintoretto, una gran carrera Segundo Pintoretto, tercero Varillata, cuarto running Los últimos puestos son para Eremita Preciosísima y Javito Pintoretto, el hijo de Cinnamon en arrullo de Ramón Jiménez Nacido y criado en el Ara Santa Rosa, el canoreño Pintoretto Logra la victoria en la segunda válida para el 5 y 6 Trofeo aniversario de dos colosos del hipismo Respondiendo de esta forma Ustedes como este caballo Pintoretto voló prácticamente al final Por el centro de la pista Para ganar con absoluta comodidad la segunda válida para el juego de 5 y 6 Para ganar con absoluta comodidad la segunda válida para el campo